Bueno, y precisamente para conversar sobre la situación actual de esta crisis institucional que se vive en Guatemala, vamos a establecer contacto vía Sky con Amilcar Pop, él es diputado opositor y también presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso. Diputado, bienvenido, me escucha. Muy buenas tardes, muchas gracias, sí, me escucho. Con todo este panorama, las últimas horas mucho más convulsas en lo que tiene que ver con el Congreso en Guatemala. Usted fue uno de los diputados que estuvo prácticamente por más de siete horas en el interior del hemiciclo del Congreso Nacional en Guatemala y bueno, vivieron minutos de mucha tensión. Hoy, ¿cómo amanece entonces el panorama? ¿Cómo comienza la semana a nivel político y también en el Congreso de Guatemala? Bueno, el día de hoy estamos trabajando en nuestras comisiones de trabajo, con la agenda normal, efectivamente hay un descontento social, se está preparando una marcha masiva para el miércoles siguiente, creo que es el derecho legítimo de la población de manifestarse y mostrar su rechazo. Yo durante los últimos meses he denunciado un pacto de impunidad entre varios partidos que llegó desde la misma definición de junta directiva el año pasado de nuestro Congreso y que lamentablemente se ha ido materializando. Uno de los temas más importantes era precisamente la reducción de penas y la conmuta de penas en varios delitos del Código Penal, a lo cual varios nos opusimos. Yo pedí la palabra, al no dárseme la palabra tuve que retirarme del pleno y declararme ausente, pero debo reconocer que ha habido un importante ejercicio de despertar ciudadano que debe generar hoy una agenda importante y garantizar un impacto en la institucionalidad del país y garantizar que no vuelva a darse ese tipo de mecanismos de corrupción en el sistema guatemalteco. Diputado, ¿cómo trasciende la noticia? La Organización Internacional Transparencia Internacional está pidiendo que, aunque ya se conoce que los diputados se retractaron y que parece que en los actuales momentos no va a continuar con esta estrategia de aprobar lo que sería las reformas al Código Penal que también reformarían los delitos electorales. A pesar de esto, Transparencia Internacional dice que va a pedir que haya algunas instituciones, como por ejemplo el Parlatino y otros parlamentos internacionales, no avalen las decisiones del Congreso. ¿Me escucha, diputado? Tenemos problemas de comunicación con el diputado Amilcar Pop. Mientras producción establece de nuevo el contacto, nosotros vamos a continuar hablando sobre este tema. La situación en Guatemala actualmente muy tensa y las autoridades están bien pendientes de eso. ¿Me escucha ahora, diputado? Sí, le escucho. Le decía, ¿cuál es la preocupación de ustedes si Transparencia Internacional se opone a que ustedes también participen en foros internacionales? Yo creo que es una medida coherente. Lamentablemente, habemos otros diputados que no entramos en esa dimensión de corrupción, pero creo que es una medida que puede hacer que la mayoría de diputados tome la decisión correcta y reencaucemos. Hay una agenda pendiente en materia de justicia, reforma constitucional, derechos indígenas, derechos de la población civil que deben considerarse inmediatamente y las reformas al sistema. Esas medidas deben contribuir. Diputado, también la petición que está haciendo la sociedad civil de una depuración en el Congreso. También, entonces, la sociedad no solo está en estos momentos pidiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales, sino que también dentro de la agenda de movilizaciones que tiene, está pidiendo que se renueve el Congreso Nacional. Yo creo que es legítimo, como político lo hemos solicitado y lo hemos exigido, pero también debemos poner los pies sobre la tierra en temas temporales. Una renovación del Congreso Real tendría que ser un llamado a elecciones. Estamos evaluando. De nuevo, tenemos fallas técnicas. Vamos a ver si logramos recuperar al diputado Amilcar Poc. Fallas técnicas a nivel de la señal nuestra con Guatemala. ¿Lo tenemos? Sí, decía, creo que es importante tener en cuenta los tiempos. Creo que es necesaria una renovación del sistema político. Es importante llevar a juicio al presidente Morales y renovar el Congreso, pero considerar los tiempos. Hay que convocar a nuevas elecciones. Ahora bien, las decisiones normalmente en el Estado Republicano las va a tomar de esa envergadura el Congreso. Entonces, yo creo que es importante el acompañamiento y la participación ciudadana para que se den algunas transformaciones previo a una convocatoria de renovación del Congreso. Bueno, diputado, muchas gracias a usted por toda la información que nos aporta. Disculpe las fallas técnicas, pero es un placer y un honor podernos comunicar con usted para mantener a toda Centroamérica al tanto de lo que sucede en Guatemala. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. El diputado Amilcar Poc, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de Guatemala, conversaba con nosotros sobre la agenda también, la agenda parlamentaria y sobre la situación, este llamado o la convocatoria que hacen instituciones de la sociedad civil a un paro general de actividades en Guatemala para el miércoles de esta misma semana. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.